¿Alguien ahí? Justamente detrás es donde tengo yo colocado... ¿Es Lucifer quien está aquí conmigo? Sí. ¡Sí! Deja tu like para apoyar al canal y suscríbete. Disfruta del vídeo hasta el final. ¡Hola a todos los benditos bastardos del universo! Me encuentro solo en este lugar. Miles de personas quisisteis que volviese solo. Y aquí estoy, aquí me encuentro. Llevo ya cuestión de 20 minutos, media hora, el tiempo de entrar. Haberme colocado un poco. He puesto una cámara, una cámara en una habitación donde pretendo hacer una sesión de espíritu. He colocado el potenciador de energía. ¡Vale! Y vamos a hacer unas pruebecitas, ¿no? Y he obtenido buenos resultados. Llevo muy poquito, he escuchado algún ruido que otro, he escuchado algún golpe extraño. Y en la habitación que os digo del fondo, de hecho incluso el sensor de campo electromagnético ha estado bastante fuerte. Dando mucha alteración, ¿no? Dando a entender que hay una actividad paranormal elevada. Parecía como si hubiese aquí ya... Hostia. Algo conmigo, ¿eh? Increíble. Bueno, dejo aquí esta cámara porque tengo intención de hacer una sesión de espíritu aquí. Voy a apurar el tiempo que tengo. Y desearme suerte. Si eres nuevo en este canal, suscríbete. Si no lo he dicho ya, aquí tienes las redes sociales o por ahí las tengo en la descripción. En fin. Vamos a ver qué es lo que nos depara hoy el... ¿Hola? Interesante, ¿no? Un gran número. ¿Así? El potenciador está puesto... Allí al fondo. ¿Hola? Hostia, eh Hostia Ya he escuchado antes Ruidos y golpes por aquí, pero hostia, que golpe ha sonado Ok, amigo, amiga Vengo con la intención de comunicarme contigo Hostia 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 ¿Qué habla? Y hombre ¿Qué dice? ¿Qué está contando, tío? No puede ser aún Hostia 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 Salió disparado de ahí Hostia José ¿Hola? ¿Escuchaba algo aquí? O sea O sea, de verdad Os prometo que me ha rayado mucho esto, eh No entiendo qué está pasando, tío Últimamente, tío Al final va a ser verdad el tema de Que tenía que haber cerrado aquella Ouija Que no cerré Porque no veas, tío Porque no veas, tío Bueno Vamos a hacer lo siguiente Voy a Voy a poner aquí un detector Pero fijaos dónde lo voy a poner Que lo voy a poner Justamente Aquí Mirando para allá ¿Vale? Por donde yo he entrado Porque yo entro por este punto de De la casa o cortijo Como Lo queramos llamar Y lo voy a poner aquí Esto es impresionante Impresionante Esto Tengo aquí otro detector Que No me lo voy a llevar Queda este de aquí Para que están cargados Bueno Voy a hacer una sesión de Spirit En En la otra habitación A ver qué A ver qué ocurre Amigo Vengo con la intención De comunicarme contigo Yo sé que aquí hay una energía fuerte He estado aquí He estado aquí con Isma Con Enrique Con Enrique Y con Carmina Y hemos flipado Con las cosas que ocurren aquí Ay que me caigo Me he dirigido al fondo De esta habitación Justamente detrás Es donde tengo yo colocado Eh, 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 eh Eh Hostia 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 Tío Hostia Tío Hostia Hostia Eh, hostia, escucha, ahí paso, ¿eh? Y por aquí, este va a ser el punto donde me ponga. ¡Hostia, eh, eh, eh! Y por aquí, este va a ser el punto donde me ponga. ¡Hostia, eh, eh, eh! Prometo que no sé ni siquiera qué decir, ¿eh? Prometo que no sé ni siquiera qué puto decir. Prometo que no sé ni siquiera qué puto decir. Tío, qué locura, ¿no? Prometo que no sé ni siquiera qué puto decir. Prometo que no sé ni siquiera qué puto decir. Prometo que no sé siquiera qué puto decir. Prometo que Prometo que me acabo de quedar muy loco ¿Qué le pasa a la cámara? Está aquí que no enfocas ¿Por qué no enfocas, tío? ¿Sabes? Prometo que me quedan muy loco Muy loco, tío Un bicho Es que el K2 Está fuerte Está dando fuerte el calor Vamos a hacer la sesión de speed ¿Hay alguien ahí? ¿Hay alguien ahí? ¿Qué ha sido eso, guío? Yo ya estoy todo loco, ¿eh? ¿Qué ha sido eso, guío? ¿Qué ha sido eso, guío? Amén. 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 911. Powering off. Always in mode. Con Dios mío me ha dado mi propia sombra. ¿Quién está aquí conmigo? ¿Lucifer? Tengo los vellos de punta, pero los vellos de punta al máximo, ¿eh? Que me acabo de quedar aquí todo loco a oscura un instante y sentía como si algo me atrapase. Prometo que he sentido como si algo me atrapase. Y la cámara es desenfocada, ¿eh? ¿Golpe? ¿Es Lucifer quien está aquí conmigo? Sí. Sí. Yo que he notado algo detrás mía, ¿eh? Juro por Dios que he notado algo detrás mía aquí. Sí. He escuchado como si pisase y como si me quisiese atrapar, ¿eh? Sí. Es que no entiendo absolutamente nada. ¿Dónde ha venido ese golpe, tío? Sí. ¡Cálos! Sí. Sí. Es él Senso del campeonato magnético va al máximo Mi intención es que es comunicarme con quien haya aquí E intentar aportar algo bueno Esa entidad con la que me estoy comunicando ¿Viene pegada conmigo? ¿Él? 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 Es ron, eh He intentado ahorrar la oscura, tío ¿Hay alguien que quiera hacerme daño a mí? ¿Alguna energía aquí presente tiene algún problema conmigo? Uff, se pone el rojo, eh Increíble, eh ¡Uy! ¿Quién anda ahí? ¿Hola? Tío, escucho a alguien, eh Va alguien Entendido por la spirit y va alguien, tío ¿Qué? 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 Tío, qué mal rollo, eh Lo estoy pasando mal, eh ¿Qué? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!